Eh, no hay, no existe una dieta en específico, ni una, ni una ejecución en específico que pueda bajar grasa localizada. ¿Quieres bajar grasa localizada? Pues hazte una liposucción. Así de sencillo. Sí, porque, o sea, si, si tú me dices, oye, ¿sabes qué? Quiero bajar grasa solamente el abdomen. No puedes. O sea, vas a bajar de grasa en donde tengas, pues. O sea, entonces, ahí se te va a poner un plan de reducción de grasa, pero no es como para en específico para el abdomen. Lo vas a notar en las partes del cuerpo donde más tengas grasa, donde más esté, donde más baje tu cuerpo, pues. Pero eso se acumula en distintos tipos de lugares dependiendo del metabolismo, de la fisiología de la persona. Hay personas que en el abdomen lo van a bajar muy rápido, personas que bajan de todos lados, ahí a lo último el abdomen. O sea, eso ya es, ya es. Depende de cada quien. Sí, varía mucho, la neta. Y lamentablemente no existe una dieta, no existe un ejercicio que sea, que sea especializado para bajar de grasa específico en un lugar específico. Pero, por ejemplo, si te pones en ese caso a hacer abdominales o a hacer una rutina de abdominales, va a llegar a un punto en que a lo mejor tu músculo va a crecer. Y tú vas a tener la sensación de que bajaste de grasa, pero es porque bajó en general. Ah, bueno, ahí es otra cosa. Y el músculo apoyó ahí. Sí, eso es otra cosa. A veces tienes poca grasa y el abdomen a lo mejor no se te ve tan definido. O otro músculo. Sí. Porque no tienes músculo. O sea, porque no tienes el volumen muscular adecuado, más bien. Entonces, ahí, pues, si tienes ya un porcentaje de grasa o poca grasa, aumentas tu nivel de masa muscular, obviamente te vas a ver más tonificado. Que a veces es una de las horas más principales de las personas que se enfocan tanto al porcentaje de grasa que no se enfocan en la masa muscular. Pues, y siempre lo digo en la consulta. Simple es. Masa muscular. O sea, y me ha llegado el caso en pacientes que me dicen, oye, ¿sabes qué? Yo quiero definición. Y yo, oye, pero es que te falta tono muscular. No, pero ya me quiero definir. Oye, es que no te vas a definir, le dije. O sea, no te vas a definir si no tienes músculo. O sea, ¿cómo quieres? ¿Qué vas a definir? ¿Qué vas a definir? No, pero es que yo quiero definirme. Sí, pero primero, vamos a hacer esto mejor. Primero te pones un plan para que estés aumentando masa muscular porque si te falta, a lo mejor, a lo mejor es nuevo el paciente, ¿no? Sí. Si te falta masa muscular, hacemos un... Esas personas que comen, comen y no bajan acá. Que tienen la naturaleza acá. No, solamente, pero... Músculo bajo. Pero, pues, si no tienes tono muscular o buen nivel de masa muscular, aunque bajes mucho grasa, no te vas a ver como tú quieres, pues. Porque la masa muscular importa mucho. Entonces, muchas personas se enfocan tanto en la grasa que se lo viva la masa muscular, pues. Entonces, solamente quieren necesitar baja y baja y baja y el músculo ahí lo dejan. ¿Y el músculo se crece con ejercicio de fuerza? Principalmente con ejercicio de fuerza y con el superávit calórico. O sea, date un poquito más de las calorías de las que necesitas. O sea, serían como que los factores principales, ¿no? Ya lo último, pues, ya está en la parte de suplementación, etcétera, ¿no? Pero lo principal, la dieta y, pues, sobre todo el entrenamiento de fuerza. Porque a veces también me toca el caso de pacientes que vienen a la consulta que a lo mejor practican un deporte de resistencia. A lo mejor practican ciclismo, ¿no? Y su objetivo es aumentar masa muscular. Y les digo, oye, pues, es que el entrenamiento que estás haciendo no es el adecuado o el más adecuado para aumentar masa muscular. O sea, sí, dale el entrenamiento de fuerza. Vete al gimnasio o practica algún deporte que sea más enfocado a la fuerza. Y a veces mucho como que no les gusta porque dicen, ah, pero ¿cómo le voy a hacer? Y que no sé qué. Pues, es que si lo que quieres es darle más prioridad a la fuerza. Lo que haces es como crecer el músculo, pues, o sea... ¿Y en el ciclismo necesitas fuerza para rendir mejor? ¿O qué tan parecido es con el maratonista, por ejemplo? Es que son deporte de resistencia. O sea, ahí la tendencia... Puedes aumentar masa muscular, pero no va a ser mucha. Y la tendencia es que la masa muscular incluso la bajes. Esa es la tendencia. ¿En el maratón o en el ciclismo? En los dos. Porque son deporte de resistencia. O sea, hablando de deporte de resistencia de larga duración, la tendencia es bajar la masa muscular. Por eso lo ideal es que si practicas ese deporte lo combines con algún entrenamiento de fuerza para mantener o aumentar la masa muscular. Ok. Pero si solamente haces un entrenamiento de resistencia, difícilmente vas a aumentar el músculo. O sea, es muy complicado. Y aparte, si aumentas va a ser muy mínimo. Entonces, si tu objetivo es aumentar masa muscular, pues dale al gimnasio, la neta. Y búscate un buen entrenador. Sí. Eso también influye mucho. No, alguien empírico. No, alguien que sepa hacer su trabajo, pues. Sí. Pueden checar a Cristian Lugo, que ya vino aquí al programa. Ah, ya vino que lo inventaste. Sí. Ah, súper bien. Ya viene aquí y él sabe, él es... Se mete. Se mete en el tema y tiene criterio. Se mete en nutrición también. Sí, sí me dijo. Sí, sí, sí.